Mi padre era un fotógrafo aficionado, tenía un cuarto oscuro en casa y un día me dijo, mira Carlos te voy a hacer magia, ven, me metió a su cuarto oscuro y me dijo, mira este papel, nada por aquí, nada por acá y tiró el papel al agua, era un papel y agua, que evidentemente era papel fotográfico y químico, tenía como 6 o 7 años y en ese momento en la imagen aparecí yo, yo creo que ese fue el primer momento donde yo me aluciné con el mundo de la imagen y de ahí hasta ahora, hasta ahora dándole duro al cine me parece que contar historias con la luz y el movimiento es algo que me apasiona y que me vuelve loco, hay gente que filma todos los días, yo lo que sí es no puedo vivir sin filmar. Una de las partes más importantes para un fotógrafo y para un director es caminar museos, ver libros, estudiar pintores, ser fotógrafo de cine o ser fotógrafo de foto fija, pues implica pintar con la luz, implica generar volumen, implica generar texturas, establecer planos visuales, todo tiene que ver con la pintura, finalmente uno recurre casi siempre a los pintores clásicos o algún pintor en particular o fotógrafos, pero la pintura es una referencia clara de inspiración en cualquier fotógrafo. Si eso responde la pregunta del señor Saura, sí soy un pintor de closet. Cada proyecto tiene como una necesidad específica. Si tú tomas en cuenta esos dos aspectos, que es la manera en la que quiere contar la historia el director y lo que quiere decir él y la naturaleza del drama, la naturaleza de la historia, antes que otra cosa, antes de hacer una foto lucidora, antes de poner una grúa, un steadicam, porque sí, yo creo que la tecnología y las herramientas hay que utilizarlas en función de la manera en la que quieres contar la historia, pero si la imagen es mala, aunque la historia sea buena, la imagen estorba. Igual, si la imagen es demasiado bella, le estorba la historia. Entonces, yo creo que tú tienes que tener como fotógrafo esa sensibilidad de buscar el tono que necesita la historia, el tono de luz, el tono de movimiento. O sea, por ejemplo, refiriéndonos a Juan Orol, que es una película que sucedía en ocho décadas, pues sí había que encontrar una manera de ir diferenciando, ¿no? De entrada, el grano del blanco y negro en 1914, el grano del blanco y negro en 1930, en 1940, en 1950, la amalgama con el color en los 50s, el technicolor. O sea, fue como un ejercicio de loop muy buscado para diferenciar las épocas en la historia. Finalmente no fue una búsqueda gratuita, sino era una búsqueda que pedía la historia, llena de motivos alrededor del drama o de la imaginación del director. Cuando tú comienzas con un sueño, lo aterrizas a un papel que se llama guión y después del guión a tu resultado final, si tú hiciste una preparación del rodaje exhaustiva, tu sueño original se va a parecer a tu resultado final. En el caso de Guten Tag en particular, o sea, y sobre todo algo que fue determinante en la manera de ver la historia, fue que los lugares fueran personajes de la historia, pedía gritos, el cuadro rectangular largo para ver los paisajes en planos abiertos, que era Durango y sus paisajes espectaculares con cielos alucinantes, con mucho color azul, amarillo en la tierra y por otro lado la frialdad, sentir la soledad de Ramón en Alemania, pues Ramón es una cosa chiquitita en un cuadro gigante, es una peli donde la cámara es mucho más observadora de lo que está pasando que participe, ¿no? Y a la hora que ya definimos, pues como esta gran diferencia de sensación y de look que iba a tener Alemania y Durango, buscamos mucho como la naturalidad de la luz en ambos lugares y que cada naturaleza hablara por sí misma hacia el personaje, ¿no? En términos de la frialdad y el color cian de Alemania y la calidez y la dureza del sol duranguense y el 81F y el filtro chocolate, ¿no? Entonces como generar como estos dos mundos de color y de atmósfera distintos. Pero por ejemplo, la tiendita decimos que será cálida, ¿no? ¿Por qué? Porque era como su lugar de descanso, era donde estaba el ángel al que llegaba a preguntarle, era, ¿no? Había como una serie de factores que decían, bueno, ok, esa parte hagámoslo cálida. En tu amigo. Cada director tiene como su propia metodología de trabajo. Hay unos directores más visuales, hay otros directores más sonoros. Y tu labor como cinefotógrafo es adaptarte a esa metodología de trabajo de la mejor manera y aportar con lo que tú sabes. Jorge, por ejemplo, es un director que no es un director visual, es un director mucho más de actores, mucho más de su historia y que me da una libertad diferente a la libertad de Sebastián, ¿no? Que sí es un director muy visual, ¿no? Hacerle un homenaje a un personaje tan importante dentro de la cinematografía mexicana ya tenía una complejidad. Había como otras cosas importantes que era como siempre el tema del dinero, ¿no? Había poco presupuesto, había poco tiempo. A lo que Sebastián y yo respondimos como lo hicimos en Orol, ¿no? Orol la filmamos en ocho semanas y la preparamos doce. Cantinflas la filmamos en siete y la preparamos diez. O sea, esa es la clave para hacer rendir el dinero, ¿no? Tú memorizas textos, yo no. Yo improviso, tú no. Sí tuvimos que ver casi todas las películas, sobre todo para que hubiera cierta inspiración en términos de la imagen, de la luz, de la forma en que se movían. Entonces Cantinflas que invitaba también a que fuera blanco y negro. Nosotros lo decidimos y luego también la gente de los productores compartieron la idea de que fuera color, ¿no? De que requería una luz mucho más plástica, ¿no? Que requería una luz de foro, backlights muy prendidos, contrastes muy fuertes, una luz muy inspirada en Don Gabriel Figueroa. Me estudié Don Gabriel Figueroa de Pío a Pau y qué mejor que fuera la inspiración en esta película donde el personaje que había que retratar no solo trabajaron mucho juntos, sino que eran super compas, ¿no? Para reconstruir la época y filmar Los Ángeles en la Ciudad de México, para generar los United Studios de Los Ángeles en Chapingo, ¿es laborioso? Por ejemplo, Bellas Artes, ¿no? Se requería más como una cosa de rotoscopio y de irle borrando y de ponerle árboles encima y buscar las fotografías de época y poner otros edificios. Sí hicimos algunas cosas contra Green, sí hubo que cuidar ciertas cosas y filmar las cosas de determinada manera y trabajar un poquito para la post. Me parece que los actores y sobre todo los actores de cierto nivel de profesionalismo no tienen ciudadanía, ¿me explico? Es un tipo que se preparó con un hambre y con un gusto y con una pasión para el personaje. Fueron cuatro meses de coach de diálogos. A los dos meses ya chilangueaba primero. Más allá de dominar el acento, pues la parte del personaje de Cantinflas era la parte más fácil de su personaje. O sea, finalmente lo que era muy complejo era generar a Mario Moreno, ¿no? De hecho, inventamos la Cantinflinha, me explico, porque siempre estamos filmando los contracampos, ¿no? Su overshoulder, filmando a su compañero. Siempre tenía esta cosa de terminaba de hablar el compañero, terminaba la secuencia y volteaba cámara, ¿no? Buscaba cómo rematar con un cigarro, con un libro, siempre buscando la cámara. Ahí está el detalle. Eso facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Con el movimiento y con la cámara y con el dolly porque es una cosa muy sentida, ¿no? Yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que ama el cine mexicano, el cine en general y la gente de cinegrafías, que estoy seguro que todos los que leen y ven esta sección son de esa clase de ser humano que aman contar historias y que los entretengan con otras historias. No dejen de ir al cine, no dejen de ver Cantinflas. Si pueden ir a ver Gutentag, véanlo. Gracias.